Luego de haber superado los exámenes físicos y médicos el pasado fin de semana, finalmente José Juan Macías fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Getafe de cara a la temporada 2021-2022 de la Liga Española. Macías partió a España desde el pasado sábado para concretar su pase con el cuadro azulón y este lunes el Getafe hizo oficial el fichaje del delantero mexicano a través de sus redes sociales. El canterano de la Chivas se convirtió así en la primera baja oficial del rebaño sagrado rumbo al inicio del torneo de apertura 2021 y jugará con el Getafe en calidad de préstamo durante un año y con opción a compra. Macías se unirá a futbolistas como Héctor Herrera, Andrés Guardado, Diego Lainez y Néstor Araujo siendo uno de los elementos mexicanos que militan en la liga.